José Armando Medina Co. ¿Uno que nos hablas sobre estas innovaciones para esta feria? Como les mencionamos desde un principio ya es que se encontramos con nueva sede, un local en donde pues podemos tener un mejor espacio de diversión, de entretenimiento, tanto para la gente grande como para aquellos niños, ya que vamos a contar con juegos mecánicos, con áreas de comida y sobre todo los diferentes espectáculos que vamos a ir manejando, tenemos espacios adecuados para ellos. Contamos con un teatro en donde pues prácticamente le vamos a dar uso por primera vez. ¿Para cuánta gente es este teatro alcalde? Un promedio para 300 personas. ¿300 personas? Bueno y que nos platique también, ¿verdad? ¿Los productores hubo aumento de participantes? Desde luego que sí, en esta ocasión van a ser 32 productores que participan. Muchos de ellos pues por primera vez están viviendo una experiencia inolvidable desde lo que fue la preparación de la sesión de fotos, la toma de los videoclips. Y pues la verdad están encantados y sobre todo tienen la seguridad de que esta ocasión va a ser algo totalmente diferente, muy diferente a lo que se había presentado en años anteriores. ¿La pasarela cuándo va a ser? Es el sábado 13. ¿Cuántos participan en la pasarela? ¿Tiene usted en la semana? ¿Cuántos modelos van a presentar? Sí, sí, claro que sí. Alrededor de 32 modelos. ¿32 modelos? Sí. ¿Guallaberas para hombres o para mujeres? Ambos, ambos. ¿Está innovado sobre todo en estas piezas que de repente vemos que ya son como guallaberas tipo vestido? ¿Se ha innovado ahorita en el pequeno sobre esas cosas? Desde luego que sí. Tenemos ya desde la clásica, de hecho la pasarela la vamos a dividir en cuatro fases. Pero para ello pues también el licenciado y modelo Carlos Vergara podría darles la mayor información. También se habló de una oficina, una nueva oficina de turismo. Desde luego que sí, la inauguramos hace 15 días con el apoyo de la presidenta de la MIT, la licenciada Rosa Isela García Pantoja. Estamos ofreciendo ya destinos turísticos y afortunadamente, como le digo, Tequit está pero así en un momento, pero muy importante. ¿Cuánto sería la derrama económica para ustedes ahorita, más o menos alcalde? Se refiere a la fe de la guallabera. Pues estamos buscando un promedio de hasta que aumente de 15 a 20 millones de pesos. Oiga, y también me hablan sobre marcas propias ahí en Tequit. ¿Cómo cuántas hay? Nos dijeron que desde el año pasado esta vez aumentada. Sí, desde luego que sí. Acá con los productores tenemos creo que como 29 que ya tienen marca propia. 29 productores. ¿Las exportan a qué lugares? ¿Estados Unidos? Estados Unidos, principalmente. Principalmente. ¿Y a la Ciudad de México? También, en Cengay hay muchos que ya tienen clientes en México, en Guadalajara, Monterrey, Veracruz. En la Semana de Yucatán en México participan ustedes. También ahí van a mandar ¿cómo cuántos? Como a 10 productores. ¿10 productores? 10 productores. ¿Ya han enganchado a muchos clientes allá, a los diferentes lugares? Sí, sí, se han contactado con clientes mayores. Muy bien, alcalde. Bueno, alcalde, es otro tema. Ya veo que ayer el alcalde de Oman sufrió un ataque en lo que viene siendo en su domicilio. La seguridad de los alcaldes, pues aquí en Yucatán no se da, ¿no? Mayormente es fuera. Pero, ¿cuál sería su participación de los controles? Pues, afortunadamente en Yucatán todos sabemos que es un estado muy seguro. Y los municipios también estamos trabajando por garantizar esa seguridad, tanto de las autoridades como de los ciudadanos. Ya con lo que también es la policía coordinada, vemos un mayor resultado. Vemos que, pues sí, tanto el estado como los municipios son seguros, son seguros. ¿Y esto sería como un caso helado para este? Definitivamente, claro que sí. Así es. ¿Allí se han ponido cámaras de seguridad en Tequil? No, no porque, pues es un municipio muy tranquilo. Y tenemos un director que, pues con la experiencia que él trae de estar trabajando en lo que es la policía estatal, pues nos ayuda mucho, ya que implementa diferentes operativos o estrategias para que, pues haya una mejor vigilancia. Tanto en los momentos escolares, como también en los momentos de fines de semana, en los diferentes eventos que en el municipio se realicen, bailes, hay redadas. Hay diferentes estrategias que, pues, están garantizando la seguridad de los habitantes. Sin embargo, se había dado a conocer, ¿no?, por parte del gobierno del estado, que se iban a implementar cámaras de vigilancia en diferentes lugares. ¿Ustedes les van a poner? No tengo conocimiento de eso. Hasta el momento no me han informado que a Tequil le vayan a instalar cámaras. Pero es un municipio tranquilo. Es un municipio muy tranquilo. Muy bien, ¿de cuánto se tiene? Gracias, alcalde. Mucho gusto. Les esperamos en la Feria de la Guayabera. Gracias. Gracias.